Hacia las 8.30 de la mañana aterrizó en la Ciénaga de Corralito el helicóptero de la Fuerza Aérea FAC 4108 con el sistema Bambi Bucket para controlar definitivamente el incendio forestal producido desde hace una semana en el humedal ubicado en el corregimiento de Severá. La aeronave es piloteada por el mayor Diego Moreno de la Fuerza Aérea. Inició toma de agua en el río Sinú hacia las 10 de la mañana para comenzar a irrigar en los focos que hasta esta mañana seguían encendidos. Los operativos son coordinados por el alcalde de Cereté, Luis Antonio Reynolds, quien impartió directrices específicas al secretario de Gobierno Luis Miguel Aicardi, a la policía del municipio para entrar en coordinación con el Ejército y Fuerza Aérea. Las zonas de vegetación de la humedal vienen siendo consumidas por las llamas desde hace una semana, cuando se originó la deflagración, al parecer por actividades de caza dicoteas en la Ciénaga. El sistema Bambi Bucket consiste en una especie de canasta gigante colgada de la aeronave con capacidad de descargar entre 420 y 660 galones de agua desde 200 metros de altura y de manera controlada. Es el método usado para mitigar los incendios forestales a los que es imposible llegar por tierra, dadas las condiciones topográficas de la zona, como es el caso del complejo de corralito, donde los bomberos no pudieron con la rápida expansión del fuego.